vamos a ver si se agarra no quería transmitir en ese formato pero vamos a ver qué hecho vamos a ver si funciona vamos a que llegó mi notificación y apreses ahorita hoy de la horita sí vamos a entrar al cementerio primero no sé si había una secta ya puede ser que estoy equivocado y hay una persona de situación de que te voy a decir algo y todos ya conocen quién es un flaco y se llama hoy es que este cementerio es una web saca unos perros de que son asesinos te lo juro esos perros atacan con todo y quieren morderte entonces hay que tener cuidado cuando un flaco de no sé quién vino hace unos unos algunas semanas y les salieron los perros pero hacía a tope voy a girar querían ir a morderlos hoy o te digo y aquí vemos que hay luz vemos que hay luz en el fondo hola de nuevo saludos saludos a todos ya estamos en este modo claro que sí dante roo saludos a ustedes muchas gracias por estar aquí hermano vamos a entrar noche de cementerio mi gente de este no olviden colocar y dejar su like así es ya estamos pues a punto de ingresar antes tuve una pequeña platca en modo horizontal pero pues realmente no sé qué esté pasando esta noche gracias dante ru por ser nuevo seguidor ayúdenos compartiendo para llegar a más personas este maria arena saludotes julie barragán claudia anagle saludos saludos a todos compartan nuevamente ven ven la gran diferencia en 2 minutos 39 personas mi gente a comparación de ves wey 2 minutos wey 39 personas wey te lo juro wey es que ya ya mi gente ya me lo pide wey que yo transmite en vertical wey 42 velo 2 minutos wey eso no es posible guayaba no es posible eso ya te llamé ya me motivé wey ya te motivaste ya puedo decir aparezcanse fantasmas padre nuestro que estás en el cielo padre nuestro que estás en el cielo ok escucha wey pues bueno guayaba que venimos a hacer esta noche aquí en el cementerio hermano tú me dijiste quiero ir a un cementerio hay que pedir permiso pero afuera wey porque ya entramos no salte wey carnal salte porque miembros 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 42 y seguir subiendo a les gracias si vamos a seguir subiendo vamos a hacer una oración para entrar a este camposanto recuerden toda mi gente de modo vertical hay que hay que entrar con todo el debido respeto que se merece para toda la gente guayabita igual para que no cargue ni un mal aire es que necesitamos todos estoy pasando poder hermano estoy pasando poder entramos a este lugar que más todos contra el dengue el mejor prevención es eliminarlos ah wey bien no no juegues en un cementerio wey no es un campo pido permiso para entrar a este lugar escuchaste o fue tu moto tú no eso no está bueno sí hermano pedimos permiso para entrar a este lugar no venimos a hacer nada malo solo traer un poco de luz hay alguna entidad que se encuentra en este lugar puede comunicarse con nosotros por medio de algún ruido y nosotros lo vamos a escuchar también cualquier entidad que se encuentra aquí le pedimos que no nos ataque solo ven y solo me voy no pero todavía ok voy a entrar ya igual guayabita de hecho veo que hay cucarachas hermano ya lo viste chinga se me cayó esto ya veo que hay muchísimas cucarachas ahorita no sé exactamente por qué porque la luna nos me ayuda por la luz ok vemos que el cementerio está como en parte como destruido verá carnal porque velo hay como cosas tiradas acá en el suelo esto es corteza del árbol si velo se me cae wey espérense mi gente yo no soy alex mayers no tu eres dante rup espérate es un pequeño lamentito wey mira hace hace mucho tiempo este lugar era muy famoso porque se abrían las gavetas de este cementerio un día un día estábamos aquí de hecho veo como que más tumbas veo que más tumbas hay aquí en este lugar anteriormente o sea estos ya vemos que tienen están ocupados ya tienen candados un día venimos y todas abrieron pero al mismo tiempo les pasaría el canal donde está ese video pero pues mejor no mejor no pero miren ahorita ya los tienen todos con candado hermano ya wey ya me imagino por lo mismo ajá de hecho aquí hace como unos meses cuando vine con guayabita igual encontramos brujería te acuerdas aquí encontramos brujería esperemos esta noche pues poder encontrar algo aquí de hecho justamente fue acá en la en la voy a quitar mi micrófono uy bro diablo hay brujería es lo que te estoy diciendo carnal ya encontré una brujería chicos voy a voy a poner eso acaban de encontrar brujería que se me caga cada rato entonces pues para no interrumpir esa exploración ya lo quite donde esta la brujería bro ten cuidado carnal ahi esta las motos mira wey si marta techera si te acuerdas de ese live mira en un frasco o que es un topper es un topper pero tiene una cinta murada wey tiene está envuelto tiene envuelto algo no se tiene quiere sacarlo wey pero no trajimos guantes wey ese es el gran detalle pablicio recién vengo de otra exploración paranormal que bueno hermano hoy eh pues notemos notamos que está como un poco tranquilito el lugar pero estamos removiendo energías de hecho miren si ponemos la luz verde es cuando aparecen los fantasmas no 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 vamos a tocar nada de hecho vemos que acá hay otro hola escucha chiflaron viste hey escuchan hola hola hey hay hora ¿quién eres? hay que hacer silencio para que escuche la gente ¿qué dijo mamá? no hijo mamá escúchenlo es muy raro mayormente estos ruidos escucha si escuché pero fue allá atrás bro si escuché como un toco de hecho este cementerio hola buenas noches están tocando algo este cementerio se hizo muy viral cuando cuando venimos en aquel tiempo con dos compañeros más porque en esta tumba aquí había una santa muerte había una santa muerte entonces pues no sabemos cuál era el cometido de esa santa muerte que estaba acá a lo mejor era protección para para la pues realmente la persona ¿no? que que está enterrada pero sí o sea mayormente fue eso que este cementerio lo empezaron a llamar así escucha tocaron como un bote así fue Alex sí entonces de hecho este pues yo y unos compañeros más lo empezamos a viralizar este cementerio ¿no? en sus tiempos ya tiene mucho mucho tiempo pero ahorita está como tranquilo ¿qué fue? ¿dónde? no digas nomás ¡don flaco! puede ser a veces asoma güey ¡don flaco! ¿dónde lo viste parado güey? en el monte ¡eh! a la pierde carnal escucha escucha ¿me escucharon? fue acá atrás como que algo está se está impidiendo que pasemos al cementerio güey güey no vaya a venir don flaco carnal don flaco carga escopeta güey te lo juro güey don flaco si carga escopeta güey pero acá se están escuchando los ruidos ¡singa! ¿no ves que eso es lo? se escucha por acá güey ¿hola? 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 vamos a cambiar a ver güey modo verde modo verde haz tu invocación acá hermano yo creo que acá de la vamos a poner una tija huevo así ¿verdad? aquí vas a hacer la invocación voy a poner modo enfrente porque se te vea la raza sureña aquí vamos a hacer las primeras invocaciones porque aquí se acaba de escuchar algo no sabemos exactamente con qué estemos jugando esta noche ¿verdad? puede ser un demonio muy fuerte no lo sabemos mi gente compartan este en vivo porque hoy vamos a vivir o vamos a tratar de invocar algo para que se nos manifieste así que compartan por favor no sé si la señal aguante mucho acá y ya me acaba de llegar tu viste que no era era de la otra de la pasada te digo no está compartiendo machín este bueno vamos a dejar a un lado esto aquí lo voy a poner aquí me comparto en este video mi gente vamos a hacer invocaciones ahorita para que podamos captar algo paranormal a ver si me falta ponerle hashtag paranormal para que entre la gente sepa porque cuando es urbex extremo realmente se queda ahí aquí no entra mucho aire no voy padre nuestro que estés en el cielo santificado sea tu nombre venga con nosotros tu reino a base de tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y libramos de todo cualquier entidad o entidades que se encuentren en este lugar desordeno que se manifiesten sentí como me hablando en el origen como que un zumbido entidad o entidades de este lugar miren gente está grabado porque miren güey ahorita está ahí te acabas de escuchar algo allá atrás él no montía el saludote ¿me escucharon? alguien camina güey no me hagas don flaco tíralo tíralo ¿no viste? escuchaba el césped ahí se cayó tu transmisión güey gente estaba haciendo invocación ahorita se empezaron a escuchar como pasos hey ¿viste? buenas escuchen buenas noches ¿hay alguien aquí? está caminando alguien güey ¿esa? sí está caminando alguien güey no voy a ser un flaco que se está acercando güey ¿por qué tiene escopeta güey? buenas dice por la ventana se vio una mano güey es que yo sí vi que se acercó alguien te lo juro güey gente gente que tengas esa captura regre que vieron una mano aquí en la ventana y es probable que se haya visto güey ¿sabes? vive acá atrás güey de hecho no le gusta que haya gente del cementerio una mano blanca nada ya están jugando difícil moderación vio vio alguien una mano ahí en la ventana mira mira se está tirando la es humo negro verde cambia verde güey mira una araña ahí está llegando pero está tirando humo negro si lo vi si estás aquí con nosotros mira a a lado el fuego donde te encuentras enfrente de nosotros güey ¿ya viste? está alterada pero tira la vela para acá güey de hecho grabalo güey para que veas yo voy a grabar acá porque dice la vela la está tirando justamente para enfrente como que si estuviera acá güey ¿estás enfrente de nosotros? ¿dónde estás? eres tú el que andas caminando necesitabas esa luz hay nadie güey ya me está dando miedo ay pendejo güey oh vete a la verde güey no mames ya no voy a salir de acá güey ya me dio miedo güey vente 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 hey que onda no mames justamente ve como está la vela güey ve como está la vela alteradísima güey güey sí 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 lo escuché güey no 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 estamos en un cementerio güey pero se cerró la pinche puerta carnal güey la chingada puerta suena suena feo la puerta cuando se cierra cheto bolita saludotes pero la vela viste como empezó A huevo que sí Estamos en Mérida, Yucatán Y luego la volvieron a porrear ¿Lo viste, güey? Sí Juan, qué barbosa, saludos Saludos desde Houston, Alejandro Saludos desde Houston, carnal Gracias a todos Mira, la puerta como se quiere cerrar de nuevo, güey Mira, mira como hace el balanceo Oye, sí Se quiere cerrar la puerta, güey Vente, vente, vente No te peguen, güey Para que vean qué rollo Se están moviendo Saludos a toda mi gente de California, de Houston Se están moviendo Alguien que quiera echarnos paro con una potencia Mira ¿Ya viste? Sí Se anda medio moviendo Y no hay aire, mi gente De hecho se moverían parte de estas cosas Vean cómo se mueve, familia Vamos Te ordeno que la muevas Ya estamos enfrente Enfrente tuyo Uy, cabrón Están tirando piedras, güey Güey, puede ser que no Es que mira, güey Hay una probabilidad de lo que dijo la persona Que vio una mano acá, güey Puede ser parte de un demonio, güey Que ya abrimos un portal o algo, güey Discúlpanos Sé que venimos Estoy nervioso, güey Estoy nervioso por lo que pueda pasar Sé que nosotros te retamos esta noche Pero igual podemos darte luz Si aún tú no descansas Cambia la luz Puedes aparecerte Sé que no es tan fácil Pero sí podemos escucharte Perla, Cecilia Díaz Muchos saludos Espérate, güey Es que la neta yo estoy viendo cosas, güey A la verde, güey Al fondo ¿Escuchaste el ruido? Sí Hola Creo que hay alguien acá Ven, güey, ya va Ven, ven, ven Tira la larga, güey Ahorita vi la sombra Es difícil que se pueda captar en la cámara, mi gente ¿Hola? Checa ahí, checa ahí al fondo Es que no checamos, güey Uy, pensé que había un perro parado acá, güey Se vio una mano pálida y blanca Yo lo sé, mi gente Pero ustedes lo están diciendo Yo no lo vi Yo no puedo creer eso Si no lo estoy viendo Es como ustedes No me creen Que ya vimos sombras Porque no lo vieron ustedes, ¿verdad? Sí, güey Pero sabemos que allá vimos algo Cambia la luz Todos los que están diciendo Que vieron una mano Tomen capturas, mi gente Mi gente hermosa Mi gente bella Mira, acá quemaron algo, bro Velo Ah, pensé que era Es que con verde se ve así, güey ¿Niña? Sí, yo entiendo Yo entiendo Yo sé que hay mucha gente Que no me puede creer Porque no lo han visto Pero nosotros Recuerden que estamos En el mero Ojo del huracán Se puede decir Ahí está O ya va Adentro, güey ¿De la casita habrá, güey? Adentro de la casita ¿Dónde? Tira luz, güey Cuando vea sombra Tira luz, güey Para que Para que podamos ¿Dónde? Para que podamos checar Güey, no manes, carnal Me está jalando la energía, bro Mi espalda Me está jalando la energía, mi gente No, neta Me está jalando la energía, bro No aguanto la espalda En un momento Oh, la pierde Demos un segundo Demos un segundo Para agarrar la energía ¿Niña? Geraldine dice Eso es mentira Pero no sé Qué cosa Güey, sí, está bien Es mentira todo Uy, cabrón ¿La escuchaste? Ahí está Para que vean tu mentira, Geraldine ¿Qué estás diciendo? Se acaba de escuchar Una niña ahorita O sea, ¿qué es una niña En un panteón? ¡Basado de lanza, güey! ¿Hola? ¿Qué fue eso? Un gruñido, bravo Un gruñido Está llorando Está perdiendo potencia Mi lámpara, güey Cómprame otra Es imaginacional O vuelvo a ver Una sombra allá adentro Es que yo igual Miren Miren Vamos a apagar la luz, güey Y se ven sombras, güey O ponen verde Para que veas Miren Miren cómo Miren cómo se ve Como que alguien ¡Hala, pierde, güey! Escucha esto Allá, allá, allá Allá, allá, allá Allá, güey Allá, allá, allá ¿Hola? Mira cómo se mueve Entre la tumba, güey ¿Ya lo viste? Vean, mi gente No es mentira Vean eso Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vean, vean, vean Háganos tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdón A nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos de mal Amén Espérate, carnal Es que aquí hay Bichos, güey Miren esto Es que hace ratito Aquí entre la tumba Se vio cómo pasó algo Miren, miren, miren Ahí de ese lado Quita la luz, güey Para que vean Como que algo Se esconde ahí Miren, miren, miren ¿Ya lo vieron? Miren, miren Cómo se mueve Es que los fantasmas No vayan a creer Que es una persona Realmente son sombras Mi gente Apaga tu luz Apaga tu luz Pasó alguien, güey Creo que fue carro Ey, viste Viste Vente, no va a ser la policía, güey Me voy a caminilla Para acá, güey A la verde No, no es la policía, carnal Es una persona, güey Es una persona Vente, vente Se fue, güey Se fue, ¿va? Sí No sé, güey Es que igual Es que a mí En este color Me confundo un chingo, güey Puedo ver a alguien allá Pero porque Realmente Esta luz Te hace ver cosas ¿Verdad, güey? Ahí viene, alguien, ahí viene Apaga tu luz Apaga tu luz, carnal Mira, güey Vienen dos motos, güey Dos motos, güey Apaga, apaga Oh, verga Hice una lápida, güey ¿Están mirando? Sí, güey Mira, ahí viene Ahí viene Están hablando Viene otra Viene otra Viene otra Sí, sí, viene otra Ok Es coche esto, güey También a mi canal ¿Ven lo que les digo? Sí, güey No es mentira O sea, es lo que hay que estar pendiente O sea, ustedes piensan que Que es fake Y todo este pedo Pero no, mi gente Estamos haciendo la real Papá No, no, no Fue la policía Vamos a caminar Allá, güey Allá va al fondo No, ahí no hemos caminado Vamos a prender bien la luz Están escuchando Y no Pati, algo de acá, güey Sin querer ¿En qué estaba corriendo? No, no Esas no son brujas Son gente normal Hay que La neta Cuando vayan a escribir algo Piensen antes de escribirlo Mi gente No, esas no son brujas Son personas normales Estamos en Mérida, Yucatán Teodoro Valdera Saludos, hermano ¿Cómo estás? ¿Viene para acá? No sé No viene ahora No viene ahora No viene ahora No, güey Aquí viste a alguien, ¿verdad? Sí, güey Acá Parado, güey Y ese es el camino, güey Ese es el camino Ese es el mero camino, carnal ¿Era ese chavo que dice, güey? Mira, aquí hay como una cuerda, güey ¿Ya viste? Sí, sí, sí Pero Parece que tiene como líquido rojo, güey Mira ¿Ya viste? Saludos hasta Durango, carnal Mira ¿De qué será, güey? Creo que está amarrado allá Pero llega acá, mira Llega a esto ¿Ya viste? Vamos a prender el speedboat Mira O será O sea O sea, güey Hasta acá llega, pelo ¿Qué será eso, güey? No sé, güey Como una liana Está raro, carnal No, no son brujas, mi gente Sí, mayormente en las últimas puntas Es donde ponen brujería Aquí tengo encontrado una brujería, güey De un plátano, güey Con sal en el sorcizano Neta, güey Y tenía el nombre del vato y todo Lo busqué, güey Pero Ya no Ya no volvió a aparecer, güey O sea, se palmó, güey ¿Sabes qué es por el mar? No Pues se fue a la mejor vida, güey Por la brujería que le habían hecho ¿Por acá no hay? No, no, güey De hecho, acá había un bastón de una abuelita, güey Que igual desaparece y aparece, güey Ya tiene dos ocasiones que vengo a este cementerio Y no ha aparecido Pero No sé si está tirada por allá, güey Ya viste que vienen malosos igual Entonces Pues no sabemos Qué rollo Pues ahorita se puso medio tranquilo Ya vimos que pasaron motos Pero cuando empezamos a entrar Sí había como sombras, ¿verdad? Los ruidos, güey Y la puerta cerrándose Mira De hecho se ve que aquí tiraron veladora, güey Quién sabe quién vino Tiraron veladora, güey ¿Dónde? ¿En un cementerio? Este tipo de tumbas Estas son las más antiguas de este cementerio Miren, les voy a dar un paneo así súper rápido De que Aquí son las tumbas más Más antiguas Se puede decir Aquí puede haber brujería, carnal Miguel A nadie le está avisando De hecho empecé en modo horizontal Pero No les avisó YouTube Literal No les avisó a nadie De hecho Por eso terminé Y ya fue como que Miren Acá hay un montón de velador Dije No, mejor me voy a mi vieja confiable Vertical Que pues aquí Si me ven más personitas ¿No? José García Saludos desde el Valle de Texas Hermano Saludos hasta Texas Muchas gracias por acompañarnos Miren este Este santo Encrustrado En la En la En la No hay brujería, ¿verdad? Está raro que no haya brujería Mayormente siempre hay brujería acá En del topper En del topper Pero no sabemos si es brujería Saludos carnales de Washington Todos Toda la gente Suscríbase al canal Hacemos exploraciones diarias Hoy estamos en un cementerio Venimos a experimentar A ver si podíamos captar algo Hasta ahorita Nos acaban de cerrar la puerta Ruidos extraños Dos motos Y un coche que se fue al fondo Esto que está pasando Gritos Lamentos Oye, bro La bolsa de mi casa se cayó Puede ser que ya Se empezaron a escuchar cosas Como que Esa vela abrió un portal O algo así Hay que tener cuidado Mi gente Dice, seguro han limpiado reciente Por eso no hay Puede ser que Ya hayan venido a lim... Ey ¿Escuchaste? Estás cerca Cargaron pistola, güey ¿Escuchaste? Como escopeta Hicieron Viene el carro Vente, vente Baja tu luz Vente, vente Cuando veas carro, güey Vámonos como Como a meternos por acá A la A la puerta, güey Para que no sea tanto pedo Si nos llegan a atorar, güey Está viniendo No, la vela sigue prendida Esta puerta Oh, ven acá, güey Ven, ven, ven Mira, se ven como unas garras Acá, hermano ¿Nas qué? Unas garras Sí, güey Eso no recuerdo que estaba allá No, no estaba De hecho, yo grabé bien acá Mira la vela, güey Ya se está consumiendo, güey Mira, aquí se ve Se calmaron las cosas Pero mira Se ve la garra, güey Como de tres manitas ¿Ya lo viste? Sí, güey Tres manitas tiene No recuerdo que estuviera allá No es la verdad Ah, entonces tiene razón la gente, güey De la mano que vieron acá Ah, con razón, güey Estaba muy cerca de nosotros Eso fue allá atrás, güey Estamos tratando de hacer silencio Para ver si podemos captar algo No, no, nosotros lo hicimos Dicen que nosotros lo hicimos en la carrera Si realmente esta puerta se cerró Lo único que jalamos fue de esto, güey Sí, se estaba moviendo después, ¿verdad? Ajá De hecho, la puerta se estaba moviendo Así como que quería volver a cerrarse A mí me hubiera gustado, güey No sé por qué siempre las manifestaciones Suelen ser detrás, güey Porque me hubiera gustado Que se cierre la puerta, güey Para que vean, güey Que te cierren la puerta Que te cierren la puerta de frente, güey Verde, güey Tienes mucha suerte, carajo Ahí está No me vayan a decir que es guayabita Está acá atrás de mí Fue en el mero techo, güey Ahí está, escuchen Miren cómo sale el humo negro de acá Me la voy a poner ahorita A ver si se ve Está saliendo humo negro, mi gente O no es buena Pues no sé, güey Tú la prendiste, güey Es bueno, ¿no? Pues en lo que estamos acá Para que las energías Como que Igual como que se activen Dice 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 Ricardini El humo negro En velas es normal Dice, güey Pues no sé La verdad Se me hace extraño Porque yo no había visto Bueno, yo he prendido Velas, güey Nunca me había salido Que es negra, güey Pues Hay veces, güey No sé, güey Bueno, la gente lo está poniendo Yo no sé tanto Estas vainas, güey Pide que se manifieste O allá, dice ¿Otra vez? Sí, voy a poner la Puede ser, ¿verdad? Pone en verde, güey Vamos a Pero tienen que compartir La china, amigos Va a volver a decir Que se manifieste Como hace rato Voy a poner la misma posición De la cámara Vamos a poner el Speedbox Ahorita Es El Speedbox Es un ¿Cómo se puede decir? Con eso Hablas con los fantasmas ¿No? O las entidades Las entidades Se comunican Se comunican Lo voy a compartir En el grupo De moderadoras Eso es todo, carnal Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan con nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdón Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y librarnos De todo mal Amén Entidad Entidad Desde este lugar Corre ahora ¿Qué dijo? Corre ahora Corre ahora ¿Por qué vamos a correr? Entidad Desde este lugar Les ordeno Que se manifiesten Voy a ir Entidad 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 Desde este lugar Les ordeno Que se manifiesten Entidad 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 Desde este lugar Les ordeno Que se manifiesten Están caminando Están caminando Están caminando Justamente Vamos a caminar En el cementerio Mientras Mientras se consume La vela Hoy Porque Se escuchó Verita en paso Acá atrás Escucharon pasos Sí Sí tenemos miedo Pero pues Es parte De nuestra Chamba ¿Se pueden Comunicar Con el Spirit Box? Es lo que nos dijo El Spirit Box Corran ¡Hey! Bendecir Creo que quieren Bendecir Dice El humo negro Es malo Decía mi abuelita Son entidades Malas La flama Es alta Y se están Consumiendo Rápido Porque hay muchas Entidades Que no han Trascendido Puede ser Ahí está ¿Qué dijo? Moverse Nos estamos Moviendo Te pueden Manifestar Queremos Que te Manifiestes Sí Yo siento Una mala Energía La neta No es por Nada Pero Siento Algo Medio Raro No sé Yo cuando Escucho Menores Sé que ya Es como Un demonio Más o menos Que se esté Manifestando Pero Pues no sé Es que yo no sé Tanto de De las cosas Paranormales Pero no me cierro Igual Sí Sí Por eso les pedimos Que compartan Si comparten Están hasta el fondo ¿Verdad? Creo que hay que ir Por este lado Como te dije Checar el nuevo Camino Porque aquí Siento que hay Acá hay un nuevo Camino No lo sabías Hay un nuevo Camino No 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 hay O sea Tenemos que entrar Así Salir Y entrar En esta Nunca he llegado Allá Aquella vez Ahí me picó Algo Sí Pero no tenía Botas Escucha Viene atrás De nosotros Creo Madre ¿Necesitas a tu madre? ¿Necesitas a tu mamá? Sí Yo sé que está aburrida Pero pues Así son las cosas Paranormales Mi gente No siempre va a pasar algo Katushka Muchas gracias Por tu like No podemos O al menos Que quieran Que hagamos Fake Que muevan A cada rato Estas cosas Y todo eso Pues realmente Ahí sí Pero Así realmente Es un cementerio Eso no Así es La neta Estamos llevando La real Shaxeli Saludos Hermana Muchas gracias Por estar aquí Ven a seguir A mi canalita Shaxeli Exploring Esta semana ¿Es policía? Mira está tirando luz ¿O qué rollo? Vamos a pegarnos Mira así está tirando luz Es policía Apaga tu luz ¿Viste? ¿Para sobra? Sí Pero si yo de largo Vamos a salir de acá Y nos metemos El camino ¿No? ¿O cómo ves? ¿Quieres seguir acá? Pues No vamos a redondear Porque podemos Encontrar brujería Puede ser que igual En el camino Este como La brujería ¿No? Pero aquí como que Se calmó la cosa Se calmó La cosa Se fue Empezó fuerte Y ahorita como que Como que bajó Bajó la intensidad La intensidad Vamos a redondear El cementerio Porque puede Puede haber Esto de brujería Así es ¿Vas a apagar la vela? Bueno Voy a hacer que Ocura un accidente Y Como vengamos De esta casita Ya esté No olviden dejar su like Así es No olviden dejar su like Esta noche Pues es muy distinta Yo siento que A la raza le gusta Los caminos ¿No? Solo vengo Y solo me voy Nada me llevo De este lugar Voy a Voy a sacudirme Adiós Un abrazo Hermosas Les mando un fuerte abrazo Amigos Hay alguien que quiera Aperturar las donaciones Esta noche Ya nos vamos a meter A lo que les Truje A lo que les gusta Vamos a entrar Ahorita Al camino Voy a ver Si tengo mi llave Acá Y seguro Esta vaina Si tiene Saludos Quetzali A Quetzali Perdón Bye Es que hay otra forma Si entramos acá Es muy probable Que nos salga El wey Con escopeta Si hay nuevo camino Lo que te dije Pero aquí No hemos entrado Nunca Viste Si Raúl Esta fallando Viste que A nadie le notifico Si Ahorita acaban de entrar Algunos que me dijeron No me notifico Esa vaina Si YouTube Esta fallando Ahorita gente No se cuanto Cuanto tiempo Se llegue A tardar Pero mientras Yo ya sé Que voy a empezar A hacer Voy a empezar En horizontal Si veo que no Sube así Chinguiza wey Como normalmente Debe subir Pues ya me paso Al modo vertical Si Así wey Hasta que se repare Porque debe tener ¿Escuchaste? Si se escucha Están en el cementerio Debe tener reparación Este rollo No puede ser posible No puede ser posible Que en este modo Pues entre más gente Y pues Normalmente Ya nos veían Trescientas Trescientas Cuatrocientas personas Ya nos veían Tira tu larga wey Si Tira tu larga Carmen Es que es un nuevo camino No sabemos Si hay gente Ya viviendo acá wey ¿Ves algo? ¿Sabes dónde hay que regresar wey? Donde estaban las cabezas De cochino Tiradas en las calles Ah si wey Mira Acá hay otra cosa wey Tirada ¿Qué es? Es un tronco Un tronco Luis Hay tu hermano ¿Cómo estás? Saludote Mira Acá hay una Hay un baldío Te digo Está chido ahorita Caminar acá Porque Porque ¿Cómo se llama? Ya se ve El día que me picó Algo acá wey Hasta aquí Creo que llegué Ya no se pudo Transmitir más Pero ahorita Ya veo que ya se puede Caminar bien chido wey Freddy Bustamante Hermanos Saludos Gracias por estar acá hermano Echa el agua Gracias por estar acá hermano Mira Mira Guayaba Acaba de pasar Llanta reciente wey Sí Carmen Trucha nomás eh Mira Sí o no escuchaste el ruido De una niña Sí se lo escuché Acaba de gritar Una niña familia De verdad No es broma Mira Y aquí empieza Lo chingón Carnal Mira esto El mero monte Carnal Quieren que haya víboras Ahorita Suscríbanse al canal Está raro Porque aunque Tires la campanita Para que Te lleguen las notificaciones No están notificando No están fallando YouTube wey Me molesta wey Porque Pues Ahorita que voy A grabar otro contenido Pues no No lo están notificando A la raza wey Verde bro Creo que es Misión imposible ¿No? O si se puede pasar Pues por acá Todavía se puede Todavía Ten cuidado Dejen su like chicos Por favor Ayúdenme a llegar A la meta de sien Echen par Carlos Negrete Hermanos Saludos Carman Gracias Gracias Así que veo Que está todo Muy seco Gente Y tenemos miedo Que haya Que haya Culebras O algo así Porque pues Imagínense Es un riesgo Igual lo que corremos Esta noche Y siempre Carmen Delgado Saludos Hermosa Escucha los perros Wey Julián Saludos Desde Quintana Roo Carmen Miguel García Que onda Carmen Saludos Mándala Miren Estamos pasando Entre pura Hierba De esta seca ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Creo que estás seco ¿Qué? El palo El palo El palo El palo Malllombe El palo Malllombe Vamos a Te preocupa Te preocupa una vela Pero prendes Velas en el cementerio Pues yo no lo prendí No No Ahí tú estás Tomas Porque yo no prendí La vela Wey Mision imposible Wey Ya no No estamos metiendo Pero en el mero monte No hay nada Ya por allá No sé Como que veo algo Por acá No sé Pero es que no A ver Voy a tirar el drone Tira luz allá ¿Qué ven allá Mis chicos? No sé Cómo ves Está muy cañón Esta cañón No se puede pasar Si no vamos a darle Para atrás Si se puede A la verde ¿Escuchaste? Vamos a cruzar Saben que Para nosotros No hay imposibles Para nosotros Nos gusta el monte Nos gusta el monte No Mira Hay una luz Mira Mira carnal Hay dos luces allá Wey Mira al fondo Oye sí Hay dos luces Wey Mira Sí, sí, sí ¿Será que hay casas Wey? No sé Wey Mira hay dos luces Allá Oye Pero oye ¿Viste eso? ¿Eh? Mira ¿Será que hay una casa allá? Pues será A ver Vamos a caminarla Vamos a caminarla Un tantillo No, está muy cabrón Pasar acá Les Mira, pero ahí se tira Bien cacho Las luces No sabes qué Wey Qué bueno que pasamos Por acá Porque la casa Que entramos Normalmente Ya la están habitando Ya lo viste De ahí vienen las luces ¿Dónde? ¿La ves? ¿Dónde? Es un tronco Creo que es un tronco A ver Tíralos Allá Ah, es un tronco Es un tronco Es un tronco Ahora me acabo de echar un Whisky way Venga, toma el mute Un milky way Es un bicho Bien Bien sarro ¿Por dónde pasamos wey? Por acá Creo que era ¿Por acá? Creo que sí Sí, parece un lugar Que está Desvivido Ay, chingados Ah, me pinchoteé Ah Verde, eso Eso mata Tiene espinos Ah Ah Ten cuidado Wey Hay espinos Es que de pasada No los vimos Pero Ahorita Sí, chiflaron Acaban de chiflar Oh Fuck you, man Aquí van a dar las once Gente Sí, aquí son Diez cuarenta y ocho Estos son silenciosos Los que son muy ruidosos Son los tigres Wey Nosotros 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 somos como los tigres Wey Yo me paro, cabrón Ok, tú Ah, ¿Puedes a mirar? Sí, wey Ponga mute Rápido Ponga mute Se va a escuchar la cascada De ¿Cómo se llama? Mamá Te da miedo ¿Te haces pipí? Debo escuchar las cataratas del Niagra Las cascadas del Niagra No, acá en Argentina Van a ser las dos de la mañana Yo sé, yo sé Mi chance de correr Sí, se escucha que gritan Pero no sabemos de dónde viene Sí, sí Esto de la vila morales Es pincha bien feo Y Ya me empecé a picar mi mano Desde estos días Hemos estado metiéndonos al monte Esto de Verá que Hemos salido con heridas Sí, yo por eso ahorita traje sudadera O sea, traje mi chamarra Porque No Todo mi brazo ya está todo dañado No, pero ahorita sí lo aplica, carnal Tú sabes que cuando hay calor, wey Ni ganas de traer Sí, viene desnudo la gana de andarlo De tramite y desnudo Pero ahorita Sí Este, ¿cómo se llama? Sí amerito Venir en el suéter Porque hay como fresco, ¿verdad? Sí Rosa DGF Saludos a tus amigos Gracias por acompañarnos esta noche Sí, ya tiene rato Yo estoy así Hay alguien que desee abrir la supportation esta noche La neta Se ve muy poca la transmisión de hoy Pero Ya había transmitido 25 minutos en formato horizontal Entonces, pues Pues sí, ya llevamos varios tiempos De hecho, por eso se ve corta esta transmisión Pero ya Igual el cementerio de aquí Está como muy chico Quisimos meternos ahorita en camino Pero pues no se pudo No se pudo, la neta Y pues igual Hoy no puedo desvelarme tanto Porque mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana Mi gente Voy a Voy a hacer unas vainas Entonces Por eso igual Ya Creo que voy a No sé si ya finalizar Alguien que quiera cerrar esta noche Mañana nos vemos Ya en una transmisión Este Sí, se escucha que estén gritando Se escuchan perros Pero pues mejor Para qué buscarle Tirar los pies al gato Y luego al garabato Puede ser que abrimos un portal En que En que estábamos Ahí ¿Qué, dónde entras a lanzar allá, güey? ¿Dónde? Allá No creo, güey Ya hay Ya hay movimiento allá, güey ¿Te acuerdas que fuimos una vez, güey? No pasó nada No, pero ya hay casas, güey ¿No viste la luz? Es de allá A ver, se lo voy a escuchar Me saludas, Agustín Saludotes Oye, y si te encuentras otro explorador ¿Qué haces? Pues nada Saludarlo Saludarlo Y ya De hecho, este camino ya se ve limpio Para que vean, hermanos Que pues Ustedes Nos dicen que es fake lo que hacemos Pero ahorita Vean Hoy la exploración estuvo bien tranquila Eh Se hubieron como manifestaciones Pero como que En cierto punto Se Se calmó Se calmó todo este rollo Entonces Pues No sé si en este camino se pueda Se pueda tornar más peligroso Vamos a caminar A ver qué rollo Bueno Bueno, vamos a seguir A ver qué show Sí, pues aquí Es transparente, amigo Si ven que nos asustamos O algo así Y Y pues si vemos cosas Y todo ese rollo Pues No 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 creen No quieran No crean pensar que por eso ya estoy Porque ustedes no lo vieron Pues hay cosas que no se ven Que no se pueden presentar en cámara De cierta forma Pero pues la La gente y la audiencia que nos conoce Sí, güey Mierde, loco Sabe qué show Angel Cortes Saludotes Angel Mira acá hay una bolsa, güey ¿Ya lo viste? Candito López Saludotes O Candido 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 Saluditos 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 No, estamos bien De hecho todavía vamos a caminar un poco más Pensé que ya me iba Pero no Mira aquí ya abrieron brecha, güey Este va para la casa de Don Flaco, güey Tira luz, güey No, no No, no, no Tira larga ¿Ya viste? Ahí está Ahí es donde está la casa de Don Flaco, güey Ahí pone su ¿Cómo se llama? Su maca Su maca Pone sus ¿Cómo se llama? Sus fogatas, güey Mira pasó muy cerca ese avión, güey Mira lo que estoy viendo, güey Te iba a decir, güey Lo que sí me dejó pendiente, güey La mano que vieron allá, güey En la ventana Voy a Voy a Voy a tener que ver Todo el aire, güey Sí, verá Porque dicen Dicen que se vio la La mano en la ventana Entonces vamos a ver qué show ¿Quién es Don Flaco? Pues el motor, güey ¿Quién es Don Flaco? Es un señor que vive acá atrás en el monte Pero Sus perros son Son medio ¿Te escuchaste? Sí, lo escuché Fue grito, güey Son como muy bravos Entonces Sí te pueden atacar Si no tienes como defenderte Te pueden atacar, mi gente Entonces, este Salud Salud Sí, hay que tener mucho cuidado De hecho, a veces me está Resecando mucho la La garganta No sé por qué Casi no me gustan Casi no me gustan los cementerios Pero Pues bueno Sé que a mucha gente de ustedes Si les gusta Entonces por eso estoy como Tratando de variar el contenido ¿Vale? Es la primera vez que me saludan en vivo Gracias De nada que salen Pues no sé que live Se hayas entrado Que no te salido Recuerden que nosotros Nos debemos al público Se quito todo De neta No sé por qué Pero Pero yo sí siento ahorita Como la espalda Cansada Como agotada Sí siento ahorita Luz Sandoval Sí siento eso Mírate las luces Güey Pueden ser las energías De este De este lugar Ah entonces Nos estábamos alejando Güey Porque mira Aquí se ven las luces Güey Mira ya lo vinieron a limpiar Güey Nos dedicamos a hacer urbex Exploración urbana Lugares Caminar así en el mero monte Hay veces pasa algo Hay veces no pasa nada Mira viene un pervertido Acá güey Es lo que estoy viendo Si querés Mira Ponen muchachas Exotics Exotics Mayra de pincel Saludos hermosa Mayra de menina Ustedes de todo Tranqui acá güey Me extraña ¿Verdad güey? ¿Verdad? Me extraña que se haya Tranquilizado todo ¿Verdad? Me extraña que se haya Tranquilizado todo Sí güey Está raro esa onda güey De hecho Aquí siempre se pone Bélico ¿Verdad güey? Eso sí güey No sé qué pasa amigo ¿Será que porque ya Limpiaron el camino El eclipse? Las caminas asadas No sé qué esté pasando amigo De hecho Saben que aquí Nos han sacado Nos han Nos han hecho muchas cosas Ahorita no hayan nada Pero si viene gente Acá a echar su Su coca Y sus garros Mira Aquí hay ropa de mujer Está raro Está rarísimo No Ahí ya sé Mira pero aquí ¿Sabes qué güey? Estoy viendo que hay Frascos como de brujería ¿Sabes? Hay frascos como de brujería Pues ya vienen güey Mira Creo que ya van a ocuparla Ve las plantas güey Esto no estaba ¿No crees? ¿Escuchaste el...? Ala verde carnal Eso no fue una niña Espérate güey Esa luz te está acercando Esa luz te está acercando güey ¿Ya lo viste? Sí Eso fue una niña güey Pero es que igual hay casas ya güey Por ahí Es lo que estoy viendo güey No estaban antes Mira Están tirando luz allá Ahí ¿Ya lo viste? Sí Allá adelante ahorita Están tirando luz allá adelante ahorita Sí güey No güey pues no Oye la neta Así siendo sinceros No implica correr güey Porque no hay como riesgo Para que vean ¿Verdad güey? Que cuando de verdad Estamos corriendo peligro Ahí sí A huevo Ni Ni Dios nos libre De todo mal La gente que sabe Y ve los lives Sabe como Como se pone Cuando estamos corriendo peligro Pero hoy es como que Empezó todo muy turbio va Sí Y luego como que Igual quiero una coca bien fría ¿Qué me invita? ¿Qué me invita una coquita? Ya se va a acabar el en vivo Pues no sabemos que hacer La neta Estuvo tranquilo O sea empezó bien Y ahorita como que Se tranquilizó todo Tratamos de redondear El cementerio Para buscar algún tipo De brujería Pero no Todos van Mira está entrando gente Ahí está Velo Aquí se ve ¿Se lo dice? Sí Sí A ver si no era policía A ver si no era policía A ver si no era policía Pues realmente Yo lo que le temía Es al cementerio Si nos ven en el cementerio Ahí si nos carga el payaso Viste el que dijo El que fuimos al cementerio De la bruja Si estuvieran adentro Del cementerio Va De una Los levanto Por eso teníamos Como miedo Estar ahí adentro Charmy ¿Qué onda bro? Pues ya le recorrimos Parte de Mira un hueso ocio Está bien enorme Mira Esas son unas chancras Bro Bolsa Pero parece Con unas crocs Perde 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 Ahí viene Ahí viene Velo Es mentira Ya reportaron Ya reportaron Velo Si es poli Si es poli Si es poli Ya reportaron Ya reportaron Acaban de reportar A la policía Mi gente Que bueno Que salimos Ahí están viendo Mi moto ¿Si? Si Están viendo Si Ay Dios mio Si Yo siento Que no Ahí está Ahí está La policía No es mentira De hecho Está dando La vuelta Ahí se está Moviendo Ahí Estaba Entrar Para que vean El peligro Ahí vienen Por acá Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué estás comentando compa? Normalmente Hacemos lives Paranormales De hecho No Estábamos aquí En el camino En el fondo Vimos que ya hay casas Es que tenía mucho tiempo Que no venimos No, no Estoy grabando Para allá Para el frente ¿Para? Si Pongo mute Ah Sin problema Ok Gracias No salgan Si, si, si Gracias No, muy buena banda Los policías Ya, ya nos Nada Dijo que sigamos Haciendo su rutina Dijo que no salga Nomás La ¿Cómo se llama? La camioneta La camioneta De todo No, no salió De hecho Apagué mi luz Por eso Porque si tenía Prendida mi luz Pues así se ve Amiga Rosa Dejé Muchas gracias Por el apoyo Gracias Para la coca Dice Ma Muchas gracias Amiga Gracias por el apoyo Les digo Eso es el riesgo Que podemos correr Cada noche Pero Si nos había agarrado Adentro Del cementerio Si, ahí Si nos lleva Pero por eso Con Chanti No, no Si hay el reporte Si Pero Me imagino que nada más Como dijo él Está haciendo su rutina Está haciendo su rutina Está checando Lo más que va a pasar Que nos saquen No, no pueden entrar No pueden entrar Lo bueno que no O sea Vean Las motos están acá enfrente Es correcto No hubo tanto No hubo tanto rollo Miren Ahí está mi moto Ahí está la de guayabita O sea Lo bueno que Es que cuando le dices Paranormal A un policía Literal ya Se tranquilizan Saben que no se ha sido Nada malo Y literal Nosotros no estamos Haciendo nada malo Ustedes lo vieron Ustedes están viendo Toda la transmisión De que si eso nos ayuda Y nos protege De que llegue la policía Es bueno Porque en cualquier momento Nos puede llegar Cualquier persona Que no sea buena Y ahí si nos puede ir Peor Este Pero la verdad Estuvo tranquila La exploración Me voy Este Pues un poquín Ahí como que Pues no he sacado De onda Sino que Digo Hoy no hubo Tanta actividad Suele pasar eso Suele pasar eso Donde pues Hay días buenos Días malos Ya mañana Vamos a tratar De buscar Un lugar Donde Sea completamente De pura adrenalina Como están Pues acostumbrados Muchos de nuestra Audiencia A ver Y pues Alguien que quiera Cerrar esta noche Gracias a mi amiga Rosa Que aperturó esta noche Alguien que Desee cerrar Con broche de oro Las aportaciones Recuerden Ayúdenme a llegar A la meta Diario Diario Para que Pues sigamos saliendo Sigamos dándole Más locaciones Más lejanas Yo ya quiero Alejarme un poco más Entonces Este Échanos paro A veces Hay días buenos Días malos Entonces Hay veces Que no se puede Entonces Pues alguien Que nos quiera Apoyar Machín Lunita corazón Hermosa amiga Muchas gracias Por el apoyo Te lo agradezco Bastante Infinitamente Solo me falta Un amarillito más Y ya Voy a llegar Completamente A mi meta Porque si no La patrona No me va a dejar Salir A explorar O sea Me dice Estás perdiendo Tu tiempo Mijo Tienes ya un bebé Tienes esto Tienes lo otro Entonces Por favor Necesito llegar Diario A mi meta Para que Pues esto Siga funcionando De la mejor manera Le mandaste La foto a Rosa De Leán Si de hecho Ya la invité Al bautizo Ya le dije Ya que lo vamos A estar planeando Este Y me dijo Rosa No ya quiero Abrazarlo Besar al bebé Entonces Este sí Ya se lo mandamos Todo bien Corran antes Que los encuentren No de hecho Entró la policía Ahorita Todo bien Todo bien Todo correcto Solo me falta Un amarillo Mi gente Un amarillo Y un verde Ya saben Alex sueña Conmigo ya Yo no tengo Money Para mandar No te preocupes Que sale Si no tienes No te preocupes Dice Si porque Diario me lo repites Y veo que no Llegas La neta Ya mejor Regrésate A repartir Comida Y todo Por eso Ya ahorita Lo exijo Mi gente Así de que Bueno no exigir Sino que lo Lo recalco Porque pues A mi me gusta Llevar contenido Y pues Quiero Quiero seguir Haciendo otras cosas Entonces por eso La patrona Me dijo Tienes que llegar A esta meta Y solo me falta Un amarillo Y un verde Si se puede Para Si se puede Con el amarillo Bien Si se puede El otro verde Igual bien Entonces Que vamos a ver Quien Quien Cierra con broche De oro Esta noche Vale Vamos a ver Voy a Tratar de cerrar Mis ojos Cierro Mis ojos A la verde Hoy tengo sueño Gente Hoy no Hoy Hoy iba a hacer Muchas cosas Hoy iba a hacer Muchas cosas Pero nada hice Nada hice Este Hoy no subí video Hoy la neta Se me la pasa de flojo Mi gente Hoy no subí video Para facebook Que debió ser Esencial Subir video Para facebook Porque pues Es otra plataforma Que ya Me va a dar De comer Si ya Si me pongo las pilas Pero hoy no hice nada Pero Mañana Voy a ver Si Literal Mañana Si literal Hago Otro Se llama Se llama Por ejemplo El que subí Se llama Día a día Me tocaron Ver la repetición Amigo Ni modo Entre tarde No te preocupes Lunita Muchas gracias Gracias por el apoyo Te agradece bastante Por siempre Seguirnos aquí Echando la mano Y gracias a todos Los que lo hacen De verdad Bueno Se llama Día uno Subiendo Videos Hasta que yo Me haga viral Entonces El primer video Hice jugo de naranja Jugo de naranja Pues nada de malo Que pensé Que hice un jugo De naranja Excelente Pero no No hice Ni un jugo De naranja Excelente El segundo Video Que iba a grabar Hoy Pero ya No lo hice Mañana Si tengo Muchas cosas Que hacer Mañana De hecho Mañana Mi día Empieza Desde las 6 de la Mañana Este Luego Tengo que ir A ver Unas cosas Como a las 9 de la Mañana Calculo Llegar Llegar A mi Casa Como Como a las No se No se Ni idea Como a las 12 del día Más o menos Una de la tarde Entonces Pues me voy a poner Como a limpiar El porch Y todo eso Y mañana Pues le compro Una piscina Al bebe Entonces Pues su primera Piscinita Así para la gente Que no me sigue En Facebook Vaya a seguirme Que mañana Seguimos Día 2 Tratando de Serme viral Llenando la piscina De mi hijo Ese va a ser El video Adicorona Muchas gracias Por estar aquí Amigada Quieres Quieres ayudarnos A cerrar Esta noche Con un Amarillo Cuanta la vez Te tiraste Ay No es cierto Pues bueno Vamos a esperar Si alguien Nos hace el favor Sote Esta noche Si no Pues ya nos vamos Mira Que padre Ya quiero verle Su piscina Esta bien chida Su piscina La compramos Como dos días Creo la compramos Entonces Esta chidita Esta chidita La van a ver mañana Adicorona Muchas gracias Amiga Por el apoyo Se te agradece Bastante Ya llegamos Al Ya solo falta Un verde O No creo que llegue El amarillo Pero si Si logramos Un verde Más Pues ya La patrona Ya me va a dejar Salir mañana Ya me va a decir Toma Tienes derecho Porque llegaste A tu meta Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Este Los vamos a ver Vamos a esperar Voy a platicar Un ratito más Para que yo llegue Como a las dos horas Eh Gracias Gracias Adi Te agradezco mucho Eh Llegué tarde No te preocupes Hola corazón Bendiciones Jolide Saludotes Jolide Muchas gracias Por estar aquí Entonces Vamos a ver Amor Pude checar Cuantas vistas Llevo en envío Che Ahora Que sonó O guarda la llave Ahí te ven Ya ven Si no Si no Llego a la meta Va a guardar la llave De la moto Y pues Completamente No queremos Que guarde La llave De la moto Gracias a ti Tenemos Ya vieron Gracias a Adi A Rosa Lunita Mañana tendremos Exploración Porque si no Ya saben La patrona Es brava Este 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 en vivo Este en vivo Si Creo que puedes entrar Como al Yoto Estudio No se Si te sale Yo se que vas a llegar A tu meta Vamos Tu puedes Eso A que sale Ven Gente nueva Pero nos esta motivando Nos esta motivando Más chido Bruce Lee hermano Fuerte abrazo Muchas gracias Por estar aquí No quieres cerrar Esta noche Con broche de oro Porque si no Mañana no me va a dejar Salir la patrona Bro Échame paro Carme No No es cierto Bueno si si quieres Mentiras que dan gustito Tu puedes Dice Quien es la patrona Es mi esposa Isabel Porque bloquearon Ah Ella canceló Ella canceló Si recuerden Vamos Bueno ya a partir de mañana A ver si me Recomienda El tío Youtube Pues ya Transmito en horizontal Pero hoy si De plano No me recomendó Machin Hoy puedo decir Que no No me recomendó Como debe ser Este Creo que no se puede Solo 88 Aparece Los likes Y ya Pero este En vivo No puede tener 88 A la verde A la verde Puede ser posible Eso No puede ser Posible Oh Lunita corazón Muchísimas gracias Lunita Ya ven que si se puede Que exhali lo declaró Que exhali lo dijo Gracias a Lunita Corazón A Adi Y a Rosa DGF Mañana tenemos Exploración Urbana Mis chicos Mañana tenemos Exploración Urbana Mis chicos Creo que es el anterior Si creo que el anterior El anterior para que vean Terminamos super bajísimos A la verde Pues ya está Ya llegamos a A mi Pequeña meta Dos amarillos Dos verdes Si fueron dos Bueno Si si Dos amarillos Dos verdes No Si fueron dos amarillos Dos verdes Muchas gracias Hermosos Hermosas Que onda saluditos Me saluda su mami En Tuxla Gutiérrez Mauricio saludos A tu mami Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas 64 likes Si hoy no pedí likes Mi gente Ya en estos En estos formatos Ya no voy a pedir likes Voy a pedir Donaciones Bravo Dejen sus likes Gracias Gracias a las patrocinadoras De esta noche Gracias A los patrocinios De esta noche Que realmente Hicieron Su aportación Para que mañana Podamos Seguir llevando Contenido Yo sé que Tú puedes llegar A la meta Yo sé Esto es cosa Mental Mi gente Esto es cosa Mental Ya lo he visto Ya lo he visto Que cuando pones así Si voy a llegar Si voy a llegar Aunque te quedes así Meo Meo hablando Un poquito Si llega Si llega A la pena ¿Escuchaste wey? Grito alguien Si wey Bueno ya me voy gente Gracias Gracias a todos A mis chulos A mis chulas A mis hermosos Y hermosas Este Nos vemos Hasta mañana Quedo bien rica La cena Inventos 3000 Pues ahorita vamos a ver Que probamos Que probamos Quieren Quieren que yo haga live Haciendo cena Con Mari O probemos Su invento 3000 Ella nos va a declarar Todo lo que hicimos Quieren que yo lo haga Llego como Ah no es que tengo que dormir Temprano Vale querido Ahí lo veo Ahí lo veo Vale cuídense mucho Nos vemos Nos vemos Un besote Mañana no se pierdan En facebook Dice si Provechito Patrones Dice Mañana no se pierdan En facebook El video Que va a estar bien perro Va a estar bien perro Ahí se los dejo de tarea Cuídense mucho Gracias a mi moderación hermosa Gracias a todos los que estuvieron Se los agradezco bastante Bye Cuídense mucho T T T T ¡Gracias!